Ahora sí, llega él, llega la palabra autorizada para poner blanco sobre negro de lo que fue la victoria de Talleres 3 a 1 ante Newell's All Boys. Llega el análisis desde casa del compañero Facundo Rivera, acá en goles y algo más. Facu, todo tuyo. Gracias, Nacho. Bueno, toca comentar un poco lo sucedido hace instantes en el Mario Alberto Kempes. A mí la sensación que me queda es que es un debut discreto de Newell's. Eso está fuera de discusión porque se esperaba mucho más del equipo de Kugelka. Pero creo que hay que tomar con pinza ciertas cosas. Creo que es menos dramático el rendimiento de lo que se terminará diciendo en la semana. Es lógico que ver el marcador 3 a 1 es raro. Newell's venía como uno de los candidatos en este grupo, que es muy parejo, pero ante un Talleres con tantas bajas y Newell's con el equipo de Gala, que sacó el Kugelka, bueno, parecía que tenía cierta ventaja. Pero no se dio eso. Se vio Newell's bastante espeso. Dos equipos con sus limitaciones lógicas de tanto tiempo sin jugar. Newell's con este nuevo esquema, con Maxi Rodríguez por dentro, termina teniendo prácticamente siete jugadores en los carriles interiores de la cancha. Son dos centrales, tres volantes, Maxi Rodríguez y Nachos Coco. Si bien hoy estuvo anclado un poco a la izquierda, pero con carreras hacia adentro. Y Alexander Medina buscó contra esta de eso, poniendo mucha gente en el carril interior, justamente a bloquear a Méndez y a Navarro, trabajando sobre los interiores de Newell's, en especial sobre Pablo Pérez, obligándolo a no girar, a jugar para los costados, que Newell's nunca pueda transitar por esas zonas. Lógico, llevarlo hacia los costados, donde Talleres podría robar, y tener pistas libres, porque claro, Newell's en este esquema no tiene la misma cobertura por los costados que por el centro. Pero, claro, a Talleres también le faltó, sobre todo en ese primer tiempo, cierto grado de pegada y de aceleración para terminar de lastimar a Newell's. Por eso vimos un primer tiempo bastante apagado, que nos fue dejando más conclusiones de una ida y vuelta hacia el final. Después, en el segundo tiempo, Newell's creo yo que intentó salir un poco mejor en el segundo tiempo, minutos antes del gol de Talleres. Algo había insinuado Newell's. Después, bueno, está la apertura del marcador, con una buena lectura de Pochettino para esa segunda jugada abrirla y encontrar a Tenaglia por el lado opuesto, con Newell's tirado. Ahí abrió la lata el equipo cordobés. Y Newell's, cuando quiso empezar a ponerse en partido, hay un movimiento que hace Frank Darío Cudelga con Julián Fernández, casi como un tercer central dentro de Fontanini y de Gabrioli, bien lejos de la marca de Pochettino o de Fabio Cabral. Ahí es donde buscó gravitar un poco y ya sin marca. Y con esa facilidad para dar ese primer pase, Newell's pudo saltear mejor esa versión de Talleres. Pablo Pérez lo empezamos a ver de cara. A Aníbal Moreno lo empezó a tener un poco más. Pero claro, llegó la expulsión de Fabricio Fontanini por ocasión manifiesta de gol. Una jugada que, desde el reglamento, desde lo estricto, deja poco para la discusión. Pero es una jugada que, como toda en el reglamento, son de interpretación. Y está quienes digan que era una ocasión manifiesta de gol que iba a disputar la pelota y otros que dicen que no, que directamente fue a talarlo. Yo creo que Fontanini fue a buscar la pelota, llega tarde y termina bajando al jugador de Talleres. Bueno, a partir de ahí Newell's pierde la cabeza en el partido. Y esto es lógico. Es lógico, no es entendible. Pero es algo que le podía pasar. Verse 1-0 abajo con un jugador menos es complicado. De todas maneras, se las arregla para llegar al gol con una jugada un tanto aislada, un centro, un cabezazo de coco ante una reacción tardía de Caranca. Y parecía que Newell's, por lo menos, salía del paso. Y encontraba el 1-1 al partido. Bueno, no le dejó tiempo a nada. A Frank Marío Kubelka al partido, ni siquiera de poner un central más para remediar esa zona porque atacando el lado ciego que había quedado con esa salida de Fontanini, Tomás Pochettino agarra una pelota, la mata con el muslo y desfile de gran manera. Con un remate muy bueno, bien colocado, al palo derecho de Aguerre. Y a partir de ahí está Schellen, que después de estar entre 80 y 70 segundos, básicamente en empate vuelve a torcer las situaciones para su favor, como fue el partido. Porque creo yo que Talleres fue tomando confianza conforme las cartas le cayeron a su favor. Más allá de que hay una buena lectura de Medina, cuando Newell's estaba empezando a hacer pie, a contrarrestar esta acción, llega 2-1 instantáneo. Y ahí Newell's queda un poco preso de esa prisa, porque empata el partido después de un gran esfuerzo. Vuelve a estar 1-2 abajo y varios jugadores se oyó que en esa inercia terminaron desconociéndose y ahí vimos lo peor de Newell's. Esos últimos minutos con Talleres teniendo campo para correr, con Baloyes haciendo mucho daño y con una jugada en la que termina padeciendo Newell's el efecto Lema. Ese que dijimos que a Newell's le podía costar un córner, lo pierden a Baloyes y de pelota parada Talleres termina marcando cifras definitivas en el partido. Ya cuando, para esa altura, el partido ya estaba bastante, las casas estaban bastante echadas, pero un error de esas características, de pelota parada, ante la pérdida de uno de los centrales, que curiosamente hoy reemplazaba a Lema, bueno, es todo un mensaje que le queda a Newell's de este fallido primer paso en esta Copa de la Liga. Y bueno, volviendo al principio, es un debut discreto de Newell's, un debut que deja dudas, pero creo yo que hay que poner en contexto lo que ha sido el partido, lo que había sido el parate, tuvo cuestiones que Newell's deberá resolver, que deberá trabajar, otras en las que demostró reacción, pero bueno, no deja de estar la primera fecha de un grupo de seis partidos, le quedan cinco a Newell's para revertir lo que seguimos de antemano, que esta zona cuatro va a ser durísima, no solamente para Newell's, sino para todos. Así fue, este partido, en este retorno del fútbol, de esta primera noche de Copa de la Liga Profesional, Talleres, le ganó a Newell's, 3 a 1, con goles, primero de Tenaglia, luego de Poquetino, y luego de Baloye, Nacho Escoco, descontó para Newell's, pero no alcanzó, Talleres 3, Newell's 1, y lo viviste por goles y algo más.